¿Qué va a pasar mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo pudieron ver en el título, tenemos el juego de si explota el creeper, perdemos, ¿ok? Aquí como ya lo pueden ver, yo estoy construyendo un pequeño mundo de bomba. Pero ya saben que antes de comenzar cualquier video no olviden suscribirse, dejarme su manita arriba, compartir el video con sus amigos. Y pues nada, ¿qué les digo? Vayan y síganme en mi Instagram que ahí ando regalando millones para Playstation 4 en cuanto a golpe de Bodden y GTA, ¿ok? Creo que lo dije mal, estoy regalando millones para GTA, ¿ok? Y al ratito hay streaming, ¿ok? Ya nada más les subo un video de GTA y listo. Entonces aquí como lo ven, aún no lo termino. Ya estoy por finalizar amigos, ya solamente completo esto y listo. Que se arma, que se arma el mundo de las bombas. ¿Qué obolas perro? Ya sé que estamos en el modo creativo, ahorita lo vamos a pasar a Subirval, así que tranquilos. O Survival o como ustedes lo quieran pronunciar o como lo quieran decir. Pero bueno, aquí nada más... Ay, 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 me equivoqué de botón. Aquí nada más hay que ponerle como un pequeño techillo, ¿no? Para que no se vayan a intentar salir los Creepers y entonces el juego pues se termine por eso. Por ejemplo, aquí, a ver, vamos a ponerle uno, ajá. Y vamos a volar, fun, 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 fun. Hasta el otro lado, hasta el otro lado, que esto lo construimos de una, amigos. De una lo construimos, ¿ok? Lo ponemos ahí. Y el mundo, el mundo, el mundo ya se está haciendo de noche, amigos. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ha escurecido? Ok, no pasa nada, no pasa nada. Todo bien, vamos a cambiar. Creo que es así, ajá. Ajá, listo, listo, listo. Y vamos acá. Ay, 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 me equivoqué. Sabía, 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 amigos, sabía que eso iba a pasar. Justamente por eso hice esto. Ahora sí, ya continuamos y lo que nos toca, pues vaya, es poner todo arriba de cristal para que no se nos salgan los Brauses Creepers, ¿ok? Entonces, vámonos rápido, amigos. Ya saben, aquí les estoy enseñando un pequeño tip de cómo pueden construir súper rápido en la PC. Ya la mayoría lo deben de saber. Así que no me digan, uy, Alex, ese truco es viejo y no sé qué. No, amigos, yo sé que ya lo saben. Ya sé que ustedes son todos unos expertos, unos pros en la materia. Entonces, este, solamente ahí es un consejillo, ¿ok? Entonces, este es Glass. Listo, listo, que ahí ya lo tenemos, amigos. Ahí ya tenemos todo hecho de cristal. Y aquí, yo creo que aquí ya nada más hay que romper unos cristalillos, que es por donde nos vamos a meter. Hay que hacer una puertilla por ahí, ¿ok? Y si le quieren adelantar al video hasta que sale lo de los Creepers, bueno, adelante, 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 amigos, adelante. Pero la verdad es que a mí se me hace muy entretenido el construir, ¿de acuerdo? Ya que, pues, de esto trata el juego. Y ya para terminar y ya poder echar los Creepers, ¿ok? Ahorita echamos los Creepers. Nada más hay que poner iluminación por si se nos hace de noche. Por si se nos H, diría yo. De noche. Y, a ver, vamos, antorchas. Una aquí. Ahí aquí está la entradita. Uy, miren, ahí está la entrada al martirio, al martirio, amigos. Y nos vamos a poner, ¿qué les parece? Una espadita de madera o solamente, no sé, con nuestros propios puños. No, sí, una espadita de madera, ¿no? Entonces, aquí, bueno, ahí ya tenemos la bomba. Vamos a abrir. Vamos a hacer el mismo comando para más rápido. Listo. Vamos a copiarlo. Ajá. Y ahora, vámonos volando hacia el otro lado. Para que de una vez se ponga todo así. Ahorita van a ver. Y ya está listo. Ya está listo. Y lo único que queda es echar los Creepers, amigos. Lo único que quede es echar los Creepers. Uno, dos, tres. Y aquí, ah, creo que es Torch. Ah, bro. Pero, uy. Pensé que no se iba a poner porque yo estaba ahí. Pero listo. Listo que ya tenemos todo iluminado. Ahora sí, amigos. Ahora sí ya solamente queda ponernos nuestra espadita. Ok. Ay, ay, ay. Que siempre le presiono Start. En vez de presionarle para sacar los... Bueno, aquí ya saben. El menú, ¿no? De las cosillas. Aquí debemos de escoger el del Creeper. Ok. Aquí vamos a escoger el huevo de Creeper. Y vamos a escoger la arma, amigos. La arma con la que vamos a iniquilar a estos bros de maderita. Las queremos de maderita. Ok. Listo. Cabe mencionarles. Cabe mencionarles que yo no soy un experto, amigos. Hagan sus apuestas y el que más se acerque les regalo un millón en GTA. Ok. Sobre cuánto creen que dure aquí adentro. Cuánto creen que dure aquí adentro. ¿De acuerdo? Entonces. Ay. Dame mi espada. Así. Yo creo que muy poco. Listo. Con este pegamos. Ok. Estamos entrenando. Y ahora sí. Vámonos a aventar. Yo digo que unos tres. Voy a aventar tres, amigos. Pero los voy a aventar en diferentes partes. Aquí otro. Y el otro hasta acá. Ok. Entonces ahí vamos a tener un buen terreno para correr. Para esquivar, amigos. Oye, bro. Espérame. Y ya está todo listo, amigos. Ya está todo listo. Ok. Entonces. Ahora ya nada más espérenme. Déjenme tirar esto. Déjenme tirar esto. Me pongo otra espadita por si las dudas. Cabe aclararles que las espaditas son de madera. ¿De acuerdo? Entonces. Ahí están ya los creepers. Listo. Listo. Vamos a practicar. Primero hay que cambiar el juego de modo. Es game mode, amigos. Y vamos a ponerle cero. Fum. Listo. Ahí estamos en el modo survival. Ok. Vamos a correr. Ok. A ver. A ver. Así camino normal. Doble clic. Y corro. 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 Entonces, amigos. Aquí. Esperen. Voy a regresar al modo. Este. Game mode. Al modo creativo. Nada más para bajar y no morirme. Ok. Nada más para bajar y no morirme. En la caída. Porque si no van a decir. Bro. ¿Qué te pasó? ¿No? Aquí ya nos vamos a posicionar. Listo. Y vamos a empezar contra esto de los creepers. No sé ustedes. La verdad es que no sé si dure mucho o poco. Pero. Ahí a ver. Ahí a ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿De acuerdo? Entonces. Que empiece el juego, amigos. Que empiece ahora. Ok. Game. Mod. Vamos a ponerle el cero. Y. Tres. Ya comentaron cuánto tiempo creen que dure. Dos. Uno. Cero. Amigos. Fum. Listo. Estamos en el modo survival. El objetivo. Es yo contra los creepers. Ok. No. 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 Segundo. Damn. 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 A lo mejor tres. Bro. Amigos. No sé qué decirles. Ok. Score. Miren. Así. Cero. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a una segunda vez. Creo que tres creepers fueron bastantes para mí. Así que vamos a ver. Vamos a intentarlo con uno. Así que vamos allá. Entonces mis membrenques aquí ya estamos de regreso. Aquí ya tengo el segundo escenario. Ok. Ya nada más puse un creeper y lo hice más chiquito. Y conforme vayamos matando a los creepers lo vamos a ir subiendo de nivel. Y así que apuesten cuánto creen que duraré esta vez. Entonces vamos a ponerle game mode. Y vamos a ponerle cero. Listo. Listo. Que ya estamos en modo survival amigos. Vamos. Hacia el tío creeper. Ya nos vio. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. No. 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 No explotes tan rápido. No explotes tan rápido. Uy. 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 Amigo. 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 Corre. 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 Que el creeper nos estaba corralando. Eh. Nos está corralando. Nos está corralando. Nos está corralando. Nos está corralando. No. 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 No, 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 amigos Es que ni un creeper hemos podido aguantar Esto es bastante frustrante, amigos Pero bueno, nada, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí Espero les haya gustado mi triste fracaso dos veces de morir con un creeper La verdad es que soy un obsaso, amigos Pero ustedes comentenme qué pruebas les gustaría que hiciera Si parecidas a esta o demás Y pues nada, no se vayan sin antes dejar su like, suscribirse Compartir el video con sus amigos Y pues qué les digo, amigos Yo soy Alex Treche Y nos estaríamos viendo en un siguiente video Hasta luego